Buenos días, así es Julio, lamentablemente se han reportado varios accidentes de tránsito como tú mencionabas. Vamos a mostrarles primero las imágenes de este percance que ocurrió en la avenida Jerusalén, donde un joven resultó lesionado. Según la información, él perdió el control de su vehículo y se subió a la zona del redondel Masferrer. Bueno, él venía justamente, para que nos ubiquemos, desde Jerusalén, llegó hasta la zona del redondel, donde perdió el control y ahí fue que impactó contra un árbol, incluso una banca que había en la zona, lo que le provocó varias lesiones, por lo que este joven fue trasladado hasta un centro hospitalario, pero según informaron, posteriormente llegó la división de tránsito de la Policía Nacional Civil para poder realizarle la prueba de alcotés y pues ésta dio positivo, ya que pues este joven había ingerido bebidas embriagantes y superó el límite permitido por las autoridades, por lo que fue detenido por conducción peligrosa. Él le manifestaba a una de sus familiares, específicamente a su madre, que se habría dormido según lo que él dijo inicialmente, pero aquí serán las autoridades que puedan determinar exactamente qué fue lo que ocurrió en este hecho. Por fortuna, no se reportaron más personas involucradas, únicamente pues fue este joven y los daños materiales en su vehículo. Vamos a escuchar más detalles por parte de la madre que llegó hasta el lugar. Y él me dijo, mamá, ¿y me va a dormir? ¿Y cómo te vas a dormir? Y de allá, ¿qué venía? Sí, el 90. Ajá. Sí, ¿verdad? Mire, yo como le digo, que el que esté preso, pues ahí va a tener su lección él, para aprender. Lo otro es que gracias a Dios que no mató a nadie. Correcto. Porque no hay más gente reclamando daño. Pues tiene que andar a pie él. Y lo que le afligía era que no podía respirar, porque cuando le habló a mi hija a la casa, que había tenido un accidente, le dijo que no podía respirar y que sentía que ella se iba a desmayar y que se apurara. Eso fue lo que le dijo. Yo creo que estaba más asustado a él, porque como le había salido bastante sangre, no podía respirar. Bueno, ahí teníamos más detalles sobre este accidente de tránsito. Ya veíamos y escuchábamos también lo que decía la madre, el joven, pues tuvo lesiones de consideración producto de este accidente. Y justamente en la zona del Redondelma, Ferrer, no es primera vez que ocurre este tipo de accidente. Sabemos que varios vehículos han ido a impactar justamente en esta zona del Redondel. El fin de semana se había registrado un hecho similar donde un automovilista perdió el control y de igual forma fue a impactar en este punto del Redondelma, Ferrer. Así que hay que tener mucha precaución, no abusar de la velocidad, porque sabemos que en ese caso la Avenida Jerusalén y también el Paseo General Escalón que llevan a esta zona del Redondelma, Ferrer, están libres durante la noche y madrugada y hay personas que abusan de la velocidad en ese sentido y es ahí donde se dan este tipo de incidentes y ahí podemos ver los saldos que dejan estas imprudencias. Pero bueno, ese no fue el único hecho que se registró en las últimas horas. Los cuerpos de socorro también han atendido otras emergencias, específicamente Comandos de Salvamento, atendió a esta persona que fue arrollada en la zona del Boulevard del Ejército. Se trata de Andrés Julio Chávez Melgar, de 60 años aproximadamente, quien fue trasladado al Hospital Molina de Soyapango. Del vehículo, pues las autoridades ya tienen las placas de quien habría arrollado a esta persona de la tercera edad para que se puedan deducir responsabilidades. Así que ahí veíamos como Comandos de Salvamento justamente estaba estabilizando en el lugar a este adulto mayor para posteriormente llevarlo al centro hospitalario. Y como veíamos tenía pues considerables golpes y ahí es donde los elementos le estaban dando esa atención inmediata. Así que hay que tener en cuenta las estadísticas de los accidentes porque ya como las autoridades lo han mencionado, en lo que va de este año se reportan 12.193 percances viales, los cuales han dejado 7.223 lesionados y lamentablemente 951 fallecidos. Así que estas estadísticas nos tienen que pues ayudar a hacer una reflexión sobre cómo estamos conduciendo para evitar más incidentes en las carreteras y sobre todo evitar estos saldos fatales, Julio. Así es, Ili, lamentable información, los accidentes a la orden del día. Ahí vemos a esta persona siendo atendida por socorristas de comandos de salvamento, instituciones de gran importancia a cada momento en el país, sobre todo para atender este tipo de emergencias. Tú nos compartías de igual manera la actualización de datos proporcionados por las autoridades respecto a las estadísticas de personas lesionadas y de la accidentabilidad vial a nivel nacional. Ili, muchas gracias por este reporte. Que tengas buen día. Con gusto. Buen día para todos. Gracias.